Saludos y bendiciones mis bellos y hermosos estudiantes, vamos a comenzar nuestra clase de estudios sociales, ¿verdad? Y, ¿verdad? En la clase de estudios sociales hemos estado hablando sobre la familia, ¿verdad? Y hemos dicho que la familia es muy importante para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa familia, ¿verdad? Que está ahí cerquita de nosotros, ¿verdad? Y esa familia extendida que nosotros tenemos siempre están velando porque nosotros estemos bien, nos cuidan, nos protegen, ¿verdad? Así que hemos estado hablando de la importancia de esa familia, ¿verdad? Porque siempre son los que están ahí para ayudarnos, ¿verdad? También hemos hablado, ¿verdad? De esa familia inmediata que está ahí a nuestro lado, ¿verdad? Que son los que viven con nosotros, nuestros padres, pueden ser nuestra abuela, nuestros tíos, ¿verdad? Alguien, pero tienen que vivir en nuestro hogar, ¿verdad? Esa es nuestra familia inmediata. ¿Por qué se le dice familia inmediata? Porque esa familia inmediata es la que va a estar ahí de primera mano rápido para ayudarte, ¿verdad? También nosotros tenemos una familia extendida que son los que no viven en nuestro hogar, ¿verdad? Que ahí pueden estar nuestros tíos, nuestros abuelitos, ¿verdad? Otras personas que no viven en nuestro hogar, ¿verdad? Los que no viven en nuestro hogar son nuestra familia extendida, ¿verdad? Pero son parte de la familia, los primos, las primas, todos ellos, ¿verdad? Son parte de nuestra familia, ¿verdad? Pero no viven en nuestro hogar, así que son familia extendida, ¿verdad? Y siempre buscamos momentos en donde nos podemos reunir, podemos compartir, ¿verdad? Porque como no viven en nuestro hogar, no los vemos todos los días, ¿verdad? Pues nos reunimos y compartimos, ¿verdad? Así que hemos visto, ¿verdad? Esa importancia de la familia. También vimos que las familias, ¿verdad? Son distintas. Hay muchas familias distintas. Puede ser que tú vivas con papá, con mamá. Puede ser que vivas con papá y mamá y hermano. Puede ser que vivas con un solo papá. O sea, que vivas solamente con papá. O que vivas solamente con mamá, ¿verdad? O puede ser que vivas con abuelito, con abuelita. Así que hay distintas familias, ¿verdad? Y te puedes encontrar amiguitos que tienen esas distintas familias. Un amiguito puede estar viviendo con mamá solamente. Un amiguito puede estar viviendo con papá solamente. O puede estar viviendo con abuelas, ¿verdad? Y son familias distintas, ¿verdad? Pero todas siguen siendo importantes, ¿ok? Así que es importante respetar esa diferencia, ¿verdad? Nuestras familias, ¿verdad? Y poder convivir, ¿verdad? De esa manera, ¿ok? También puedes encontrarte niños, que lo hemos hablado también, que son adoptados, ¿verdad? Y adoptados significa que esos padres quisieron darle una mejor vida a un niñito que no tenía sus padres, ¿verdad? A un niñito que no tenía sus padres. Pues ellos decidieron, ¿verdad? Ser los padres de ese niñito, ¿verdad? Y darle esa vida que él se merece, ¿verdad? Y darle ese cariño, ese amor, como si fuera su propio hijo, ¿ok? Y, ¿verdad? Eso es algo también muy, muy, muy importante, ¿verdad? Así que vamos viendo, ¿verdad? Esa importancia en nuestra familia. Porque son los que nos cuidan, nos protegen, ¿verdad? También estuvimos hablando, ¿verdad? Que la familia cambia. La familia va cambiando con el tiempo, mis amores, ¿verdad? Ya cuando estuvimos hablando de ese tema, Vimos una imagen de cómo era la familia del pasado y cómo era la familia de ahora, ¿verdad? Y la familia de ahora, por lo que vemos, ¿verdad? Pues tienen carros, pueden buscar su comida en un supermercado, Pueden ir al cine a ver películas, no sé, ¿verdad? Tienen diferentes actividades, ¿verdad? Que con el tiempo se han ido mejorando, ¿verdad? Para nuestro bienestar, para que las familias vayan, ¿qué? Teniendo una mejor vida, ¿ok? Antes, las familias vivían más en zonas de campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dedicaban a la siembra, sembraban mucho, Este, sembraban lo que se iban a comer, Criaban mucho el ganado, lo que eran las vacas, Lo que eran las reces, ¿verdad? Todo eso, ellos lo iban criando, ¿verdad? Y se dedicaban a venderlas, ¿verdad? O a consumir de ellas, ¿verdad? Así que, vemos, ¿verdad? Esa diferencia, antes también no tenían carros para moverse, ¿verdad? Nosotros acá, ahora sí, pues tenemos carros, Ellos antes tenían carretas que las movían con caballos, Y eran más, se tardaban un poquito más en llegar a los sitios, ¿verdad? Ahora con los carros llegamos un poquito más rápido, ¿verdad? Así que, vemos que han ido cambiando, También vemos que han ido cambiando en la cantidad de personas que están en la familia, ¿verdad? Antes las familias eran más grandes, eran numerosas, ¿verdad? Porque tenían muchos hijos, Así que, ahora se ve que las familias no tienen tantos hijos, ¿verdad? Así que, vemos como han ido cambiando las familias también, ¿ok? Y, también hablamos de que las familias tienen unas costumbres, ¿verdad? Que no son iguales, ¿verdad? En tu hogar, ¿ok? Tú puedes tener en tu hogar unas costumbres, Una forma de vestirte, una forma de comer, una forma de jugar, ¿verdad? Esas son costumbres, algo que tú haces, ¿verdad? Repetidamente, ¿verdad? En tu casa, en tu hogar, Y todos tenemos nuestras costumbres, ¿verdad? Si tú vas a otro país, las costumbres son distintas, Quizá aquí tú te vistes de una manera, Y cuando vas a otro país, se visten de otra manera, ¿verdad? Bien distinto a ti, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, oye, ¿pero se viste distinto? Pues sí, ¿verdad? Porque esa es la manera, ¿verdad? En que ellos le enseñaron, ¿verdad? O se visten de esa manera, Porque en ese lugar necesitan vestirse así. Por ejemplo, ¿verdad? Si es un lugar que hace mucho frío, Vamos a ver que la gente se viste con ropa, ¿qué? Con ropa que sea más cálida, ¿verdad? Que le dé más calor, ¿por qué? Para que los proteja del frío, ¿verdad? Así que vemos esas diferencias que hay En las vestimentas, en la comida, ¿verdad? Las distintas familias que son costumbres, ¿verdad? Salen de sus costumbres, ¿ok? Y hoy vamos a estar hablando de este tema Que dice costumbres y diversiones, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre las costumbres, Costumbres y diversiones, dice Hasta las familias de un mismo país Son diferentes en la forma que hacen Sus actividades diarias, ¿verdad? ¿Ok? Así que aquí mismo en Puerto Rico Las familias no son iguales, ¿verdad? A pesar de que crecimos en el mismo país No todos actuamos, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? No todas las familias tienen las mismas costumbres Y dice, por lo general Son los papás los que deciden las costumbres Y las llevan a cabo para que sus hijos las aprendan Así que esas costumbres nosotros las aprendemos De nuestros padres, ¿verdad? O de esa familia inmediata Esas personas que viven con nosotros Que nos van enseñando unas costumbres Y así vamos nosotros, ¿verdad? Viviendo, ¿verdad? Con esas costumbres, ¿verdad? Y dice, por ejemplo Los miembros de algunas familias Acostumbran a sentarse juntos a la mesa para cenar, ¿verdad? Eso puede ser una costumbre Una familia que no come hasta que todos estén sentados en la mesa, ¿verdad? Todos los que viven en ese hogar Toda la familia que vive en ese hogar Estén sentada en la mesa Ellos no comen, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Tienen que comer al mismo tiempo Y eso es una costumbre que tienen algunas familias Puede ser que en tu familia sea así, ¿verdad? Que todos quieran comer en un mismo momento, ¿ok? Y dice, así Aprovechan ese tiempo para contarse Lo que les ha sucedido durante el día, ¿verdad? Que también es bueno, ¿verdad? Poder sentarse con la familia Porque en ese momento, ¿verdad? Tú puedes aprovechar y hablar con ellos Preguntarles cómo les fue el día Cómo están, ¿verdad? Porque a veces de tantas cosas No podemos hacerlo, ¿verdad? De tanto trabajo que podemos tener, ¿verdad? No tenemos ese momento para comunicarnos Y quizás podemos utilizar ese momento En que ya nos vamos a sentar todos a comer, ¿verdad? Para poder comunicarnos, ¿verdad? Y eso puede ser una costumbre en nuestra familia Y dice, muchas familias acostumbran a divertirse Y a compartir pasatiempos o diversiones, ¿verdad? Así que muchas familias están acostumbradas a que Hay unas que son muy, muy extrovertidas, ¿verdad? Que les gusta cantar Que les gusta bailar Que les gusta mucho hacer fiestas en familia, ¿verdad? Hay otras familias que no son así Que son un poquito más, ¿verdad? Pues, este, no son tan extrovertidas, ¿verdad? Sino que a veces, pues, no quieren, este Pues, no se reúnen tanto quizás con la familia O no hacen tantas fiestas, ¿verdad? No significa que no las hagan, ¿verdad? Pero quizás no hacen mucho como otras, ¿verdad? Así que hay Eso varía también en las familias Es diferente en las familias, ¿verdad? Y dice Cómo practicar algún deporte O ir a la playa o al campo, ¿verdad? Muchas familias Puede ser que practiquen algún deporte Puede ser que en tu casa Tu papá, pues, juegue, pues Quizás bolivol, baloncesto, ¿verdad? Igual que mamá Puede jugar el bolivol, el baloncesto Puede jugar algún deporte, ¿verdad? O algún familiar de tu hogar Y tú aprendes ese deporte Porque eso es una costumbre en tu familia, ¿verdad? Siempre jugar ese deporte, ¿verdad? O ir a la playa O ir al campo, ¿verdad? Ir a algún lugar Eso puede ser una costumbre en una familia Y como lo hacen tan seguido Pues tú también la aprendes Y cuando tú creces Tú también lo sigues, ¿qué? Haciendo porque es una costumbre, ¿ok? Y aquí al ladito en la imagen Como puedes ver, dice Algunas familias se divierten Están practicando algún deporte, ¿ves? Muy bien, ahora que discutimos Vamos a ir a la página del Pace Para ver lo que tenemos que hacer, ¿ok? Y aquí estamos, ¿verdad? Es importante ver que estamos aquí Donde dice página 69 Que es la que acabamos de leer Y dice costumbres y diversiones Y vamos a ver Dice aquí la primera Por lo general Son los blancos Los que deciden las costumbres Y las llevan a cabo Para que sus hijos las aprendan ¿Verdad? ¿Quiénes son los que nos enseñan esas costumbres? Los papás, maestros o amigos Papás, maestros o amigos ¿Cuáles son? Muy bien, son los papás Nuestros padres, ¿verdad? Papá y mamá, ¿verdad? O las personas que viven en nuestro hogar Nos enseñan esas costumbres, ¿verdad? Así que ponemos aquí Papás Muy bien La segunda dice Muchas familias se acostumbran a divertirse Y a compartir pasatiempos O blanco Cómo practicar algún deporte O ir a la playa ¿Ok? O al campo, ¿verdad? Vamos a ver Compartir pasatiempos ¿O qué? Juguetes, perros o diversiones ¿Verdad? Que comparten muchas familias Juguetes, perros o diversiones ¿Qué es? Muy bien Comparten diversiones Pasatiempos o diversiones Muy bien Diversiones Vamos a escribirla aquí D D Ver Sion Ahí está Ok Y la última dice Las familias satisfacen sus blancos de distintas maneras Las familias satisfacen sus blancos de distintas maneras ¿Verdad? Satisfacen sus promesas, amistades o necesidades Promesas, amistades o necesidades ¿Cuál sería la correcta ahí? Muy bien Satisfacen sus necesidades Es la familia Todos tenemos unas necesidades ¿Verdad? Y las familias satisfacen de una manera distinta a cada una ¿Verdad? Ne-se-ci-da-de-s Ahí está Muy bien Excelente Y ahí terminaríamos ya con la actividad del día de hoy Con la clase Así que nada mis amores Aquí me despido Les envío un fuertísimo abrazo Sigan mucho estudiando ¿Verdad? Dios me los bendiga siempre Y será hasta la próxima